Montañita, cuatro años de edad, todo un ganado parejo, dedicado a Gruber Gómez, ese es un toro, Josco Alazán, cacho al tiro, linda la estampa, se llama Montañita, se llama Montañita, ahí está Derling sacando a Montañita, bonito toro, se levanta, se levanta, cambiando, cambiando, al frente, al frente, recorta, al frente, se va Derling Pelle.